Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración y llegue a Ti nuestro clamor. Amada familia, quiero invitarlos con mucho amor a todos para el día de hoy postrarnos ante Jesús sacramentado a las ocho de la noche por este canal para adorarlo, orar el Santo Rosario y pedir muchas bendiciones también de sanación, liberación para nuestra vida, para nuestra familia y todo consagrárselo al Señor. Y los quiero invitar para el próximo lunes 31 de octubre para que a las ocho de la noche por el canal, postrados ante el Señor, lo adoremos. Hagamos una oración por toda la humanidad, por nuestros países. Oremos en reparación por toda la maldad que en ese día se hace contra nuestro Señor, contra su iglesia. Invitados todos con amor, amada familia, a los pies de nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá, sédele el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces, quedarás bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por allá, en el año 1293, en Suiza, el príncipe Rodulfo, que era muy, muy devoto de la Santa Eucaristía, al cual le habían inculcado sus padres, los reyes de esa época, que Jesús sacramentado era el más importante y que debían orar, adorar y postrarse ante él. Entonces, una vez, este príncipe, yendo de casa, que le encantaba ir a cazar, encontró a un sacerdote que iba a pie y se dio cuenta que llevaba el santísimo sacramento. Le preguntó, ¿para dónde va, Padre? Y el sacerdote le dijo, voy a llevarle a nuestro Señor a una almita enfermita, a un enfermito que está muy delicado. movido el príncipe por un sentimiento de amor profundo, empezó a pensar en su corazón. ¡Qué miserable soy yo! El Rey de los cielos y el Señor del Universo es llevado a pie por este humilde sacerdote y yo, que soy un esclavo, una vil criatura, voy cómodamente sentado en un caballo y vestido elegantemente y movido por ese sentimiento de amor al Señor, se bajó del caballo y le dijo al sacerdote, Padre, súbase usted con el Señor del cielo y de la tierra y cabalgue en este caballo. Ojalá tuviera una carroza más importante en este momento para dársela, pero reciba por lo menos este obsequio y tomando una vela la encendió y se fue a pie detrás de aquel caballo que llevaba al sacerdote con el santísimo sacramento. Y hubo trayectos en que se arrodillaba aquel príncipe y hacía profundos, profundas postraciones ante Jesús sacramentado. Acompañó al sacerdote hasta la casa del enfermo y se postró ante Jesús sacramentado con un amor profundo y aún con lágrimas en los ojos diciendo Nada soy, Tú lo eres todo. Nada soy, Tú lo eres todo, Señor. cuando terminó cuando terminó el sacerdote de dar la comunión a aquel enfermito con lágrimas en los ojos aquel príncipe le dijo al sacerdote quédate con el caballo para que cada vez que vayas a llevar al Señor vayas en Él en lo poco que puedo darte en este momento y espero poder ayudarte siempre para que el Rey del cielo y de la tierra esté cubierto de honor y gloria como se merece. El sacerdote conmovido al ver tanta piedad tanta humildad y sencillez de aquel príncipe guiado por el Espíritu Santo le hizo una profecía le dijo Dios te premiará Dios te dará algo muy importante no dejes nunca de ser humilde y postrarte ante Dios y en efecto a los nueve meses este príncipe fue elegido emperador de Alemania y rey de los romanos y en medio de toda la aprobación del pueblo y también del sumo pontífice Gregorio X que era el vicario de Cristo en ese momento en la iglesia y aquel emperador se distinguió por amar profundamente a Jesús sacramentado y postrarse siempre ante la divina presencia del Señor dichosos los humildes porque de ellos es el reino de los cielos el humilde es muy agradable a Dios y ejemplo de ello nos dio la Santísima Virgen proclama mi alma la grandeza del Señor porque Dios ha mirado la humildad de su esclava un verdadero cristiano hace muchos saltos de humildad y uno de esos saltos más grandes de humildad es postrarse ante la presencia del Señor es postrarse ante Jesús sacramentado es arrodillarse ante el Rey de Reyes Señor de Señores amo y dueño de toda la creación un verdadero cristiano se postra ante la presencia de Jesús recibe al Señor de rodillas se postra a adorarlo y a recibirlo de rodillas como se merece el Señor del cielo y de la tierra un cristiano humildemente se postra ante el Señor a adorarlo a glorificarlo a bendecirlo a suplicarlo a darles sus bendiciones sus gracias sus bondades un buen cristiano se postra ante el Señor con humildad y reconoce que el único Señor de su vida es el Señor que el único Dios de su vida y de su familia es el Señor que el único que le bendice que le ayuda que le fortalece es el Señor un verdadero cristiano no anda arrodillándose ante el mundo ante el pecado ante la maldad ante el vicio ante seres de polvo que no pueden salvar ante gobernantes de carne y hueso que no pueden salvar y que no llevan a la eternidad el verdadero cristiano es el que se postra ante el Señor y le entrega toda su vida al Señor continuamente y le habla de corazón a corazón al Señor con la confianza de recibir del Rey del cielo y de la tierra las bendiciones necesarias para su camino un verdadero cristiano desde que se levanta se arrodilla ante el Señor y todo lo que vive y lo que hace se le ofrece a Dios con un corazón humilde entregado y sincero gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 los invito amada familia que busquemos al Señor a que nos arrodillemos ante la presencia del Señor y a que hagamos continuos actos de amor de adoración de reparación y entrega al Señor reconociéndolo como el Señor de toda nuestra vida amada familia el Señor esté con ustedes y en el corazón de la humilde esclava del Señor la Santísima Virgen San José y todo el cielo que humildemente adoran al Rey del cielo y de la tierra la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre porque Dios nos ama podemos estar en paz demos gracias a Dios quien como Dios nadie como Dios quien contra Dios nadie contra Dios amén 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 Gracias.